Tan lindo, tan lindo Que tristeza tan grande me invade Que cansancio, que hastío de vivir Se me aguaron los ojos y mi vida Tuve que sonreír Me contaron anoche de tu vida Y un día en mi vida en la desolación Me dijeron tantas cosas imposibles Yo no quise creerlas Más la duda está en mí Yo no sé si podré ser el mismo para ti Yo no sé si podré dominar La más hermosa tentación de saber más y más De lo que nunca quise saber Que tristeza tan grande me invade Que cansancio, que hastío de vivir Yo maldigo el día y la hora El que me contaron Que cansancio, que hastío de vivir